Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo a este nuevo Coffee Break Live con una súper invitada el día de hoy. Déjenme revisar. Vamos a esperar a que se unan. ¿Cómo están? Cuéntenme de dónde nos visitan el día de hoy, de dónde nos están viendo, de qué país, por favor. Y vayan preparando sus preguntas porque el día de hoy tenemos, bueno, la noche de hoy tenemos una súper invitada que tiene una gran trayectoria y me emociona mucho el que esté aquí con nosotros en la comunidad, porque aparte de que la admiro muchísimo, es una gran persona, entonces, bueno, con mucho talento y muchos proyectos y tiene mucho que compartirnos el día de hoy. Así es que antes de presentarla, me gustaría que vayan preparando sus preguntas y que me vayan escribiendo de dónde nos ven en esta noche. A ver si también todos por allá en casa o de dónde nos estén viendo ya tienen listo su café para este nuevo Coffee Break. Este es nuestro episodio número, nuestro episodio seis. Así es que ya íbamos de camino, íbamos de camino con, con muchos más episodios que tenemos programados y muchos más invitados, así como nuestra súper invitada del día de hoy. Y váyanme platicando de dónde son. Les recuerdo, ahora sí que un anuncio previo a comenzar con nuestra invitada, presentárselas. Les recuerdo que ahora todos los Coffee Break Live son los días miércoles a las ocho de la noche. Esto en el horario de Ciudad de México, ¿vale? Para que lo vayan agendando cada miércoles tenemos un invitado o invitada nueva quien nos platica acerca de fotografía, tomamos un café, una plática súper amena, súper a gusto para que todos compartamos esta pasión que tenemos que es la fotografía. Y pues bueno, ya están conectados varios, así es que podemos comenzar con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Les voy a leer una pequeña introducción de quién es. Obviamente yo creo que ya vieron ahí en redes sociales de quién estamos hablando, pero les comparto un poquito de su biografía, ¿vale? Bueno, pues hoy tenemos de invitada a Mila Wells, Mila Wells Photography. Ella es una fotógrafa peruana con sede en Estados Unidos, es retratista desde el año 2013. En sus inicios trabajaba con luz natural, actualmente también trabaja con luz natural, pero incluido la luz artificial en estudio. Y cuando inició, retrataba principalmente a niños y familias. En el 2016 impartió su primer workshop y desde ese momento comenzó su carrera como docente hasta el día de hoy. Gracias a su pasión por la docencia, ha logrado compartir su talento y enseñanzas en diferentes países como Italia, España, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Se considera 100% fotógrafa retratista de familias, abarcando también sesiones de niños y maternidad, tanto en estudio como en exterior. Es mamá de tres niñas, quienes son totalmente su inspiración, es aventurera, le encanta viajar, le encantan los retos y la fotografía es gran parte de su vida. Como ella misma lo menciona, no vivo de la fotografía, la fotografía vive en mí. Sin más, quiero presentarles el día de hoy a Mila Wells. Bienvenida Mila. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú Mila, ¿cómo estás? Pues aquí más o menos, pero aquí estoy. Gracias, pues mira, antes que otra cosa, de verdad te agradezco. Estuvimos platicando un poquito previo a esto, al en vivo, y en verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que es un momento en que puedes estarlo ocupando para otra cosa que surgió, pero te lo agradezco y la comunidad te lo agradece muchísimo. Y este, pues bueno, ánimo, vamos a platicar un ratito, olvidarnos de todo, platicar de lo que nos, más nos apasiona, que es la fotografía, de ti, de tu carrera y de todos los proyectos que tienes en puerta, porque de verdad que no, no, organizas muchísimas cosas muy padres y pues bueno, parte de la plática es que nos, nos, nos platiques que estos proyectos que vienen en puerta y pues de quién es la gran Mila Wells. Gracias. Así es que bienvenida a la comunidad. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes por invitarme. Pues yo feliz de compartir. Hace mucho que no, que no estaba siendo entrevistada yo, porque más bien yo estoy entrevistando a muchas fotógrafas, pero, pero qué chévere, qué chévere volver a hacer lo que, lo que hice al principio de mi carrera, ¿no? Porque fue así que me di a conocer. Claro, claro, claro. No sabía eso, Mila, que apenas, bueno, que no, tenía muchísimo tiempo que no te entrevistaban. Sí, hace mucho. Mira, tú tienes muchísimo que compartir y, y parte de lo que haces también que es justamente el compartir con, con fotógrafos o impulsar a fotógrafos de tu rubro, pues es válido también que se, se note y se da a conocer la, la, más de la trayectoria que ya tienes y que, y que vale muchísimo la pena, este, conocer, ¿no? Bueno, digo, no, creo que no hace, no, 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 no hace mucha falta el presentarte como tal a la comunidad porque ya muchísimos te conocen, tienes una carrera ya larga y este, y eres muy conocida, pues a nivel mundial y pues es un honor tenerte por aquí. Así es que el día de hoy disfruta y, 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 y vamos a compartir este espacio que, para hablar de esto de fotografía y de ti, ¿va? Gracias. Bueno, siempre hay, cada año hay gente nueva, eh, fotógrafos que, que van saliendo y, y que así como en algún momento nosotros empezamos, pues no conocen, ¿no? Están ahí tratando de, de aprender. Entonces, pues yo siempre digo a mis hijas, ¿no? A mí no me conoce todo el mundo. Sí, 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 me conocen varios, pero no todos. Bueno, pero ahí van, ahí van. Oye, este, antes de, de, que nos platiques un poco de ti, Mila, voy a, 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 a mandar saludos, bueno, más bien te mandan saludos desde Hermosillo, Sonora, México, desde Tijuana, desde Guadalajara, eh, Gio Chicho dice saludos desde Ecuador, y Adriana Reyes Fotografía dice gracias, Mila, gracias por eso. De Costa Rica también están por aquí. De Costa Rica también. Ah, ay, sí, es que esos comentarios todavía no me salen, pero vayan escribiendo por favor sus comentarios, sus dudas. Mila está aquí para compartir un ratito con nosotros también, despejar dudas de lo que ustedes puedan tener con respecto a la fotografía que ella realiza. Y, eh, pues, Mila, ¿qué te parece que nos, nos compartes un poquito de tus inicios, de quién eres tú y por qué, por qué razón quisiste, eh, enfocarte, especializarte en este tipo de fotografía? Bueno, eh, pues, yo nunca pensé que iba a ser fotógrafa, si hace diez años me decías que iba a ser fotógrafa, te iba a decir, no, ni al caso, o sea, no, eso no. Empecé en realidad, eh, haciendo tutús, diademas y esas cosas para niñas, porque tenía tres niñas, bueno, tengo tres niñas, y quería hacer algo, porque vivo en un país extranjero, tenía dos, una bebé en brazos, y una niña que estaba caminando, y otra que estaba entrando a la adolescencia, entonces era súper complicado trabajar o algo así, entonces quise hacer algo para ganar dinero, y, y, pues, no había mucho que hacer más que alguna manualidad o algo así, ¿no? Sí. Sin salir de casa, pero también no contaba con dinero como para invertir en comprar cosas, materiales, entonces empecé cortando la ropa de mis hijas, y cosiendo flores y cosas así, y... Perdón, pero todo lo hacías para tus hijas, o sea, no con la finalidad. Lo hacía para mis hijas al principio, de la ropa que ellas dejaban, y después una amiga me dijo, oye, ¿por qué no lo vendes? ¿Por qué no entras a Etsy? Yo no sabía que era Etsy, entonces cuando vi, dije, pero se necesitan fotos para eso, y me dijo, sí, pero yo tengo una amiga que hace fotos, y tú le das, le regalas algo al producto, y ella te hace las, las fotos. Pero para esto, antes de eso, yo solamente hacía diademas y así, canchitos y cosas así, antes de eso, una amiga que la estaba pasando mal, que cose allá en Perú, se metió a hacer tutús, pero yo le decía, yo he visto unos acá bien bonitos, más pomposos, porque los que ellas sí eran esos cocidos, entonces yo no les veía mucha gracia, ¿no? Entonces, le dije, acá hay unos que son bien pomposos, no sé cómo los hacen, y me metí a YouTube a ver tutoriales, pero en inglés, y después me conectaba con ella por videollamada, y yo le enseñaba en español, cómo era que se le hacía. Y entonces, me acuerdo que yo, o sea, yo Misia, Misia decimos en Perú cuando no tienes plata, yo Misia tratando de ir a otra Misia, me acuerdo que le mandé dinero para que comprar el tú, le hiciera un tutú para mis hijas, y bueno, y empezar en eso, ¿no? Este, y cuando me mandó el tutú, el tutú pobre de tul, yo decía, no, esto le falta, ¿cómo le, o sea, cómo voy a tomarle una foto con el celular a mi hija para que ella pueda vender eso? O sea, me fui a la tienda, compré tul y le aumenté, y cuando lo puse, a la gente le gustó. Entonces, el tutú fue hecho por las dos. Que, por cierto, tengo la foto ahí en una página que se llama Alibali Tutus, está la foto de Valery con un tutú turquesa con morado, es un vestido, un tutú dress, y ese fue el vestido hecho por las dos, ¿no? Y así, y así inicié, y ella me dijo, oye, pero si yo lo hago acá, ¿por qué tú no lo haces allá? Y bueno, y así necesité fotos. Vino esta fotógrafa amiga de mi amiga, con esas primeras fotos me vieron otras fotógrafas, y me querían comprar los tutús, pero querían que yo les montara el set como se lo había montado para esta otra fotógrafa, porque pues claro, el decorado todo era mío, ¿no? Ok. Y ahí empieza la guerra entre fotógrafos. Que si yo hice esto, ella no puede, que si tú con ella, que si yo con él, y yo dije, no, 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 no. Si yo vendo tutús, a mí no me importa. O sea, si ella me quiere comprar, esta otra fotógrafa me estaba comprando 40 tutús, una cosa así, y yo dije, ¿cómo yo voy a dejar de vender 40 tutús porque a ti te da la gana de que yo no use ese set con alguien más? Entonces ahí fue que le dije a mi esposo, yo tengo que aprender a usar la cámara que tenía, que era una de 90, y tengo que hacer mi foto sola. Esa cámara la compramos por Valery cuando nació, no la compramos porque iba a ser fotógrafa, sino porque acá en los mercados como Costco, que allá creo que hay, ¿verdad? Este, venden ese tipo de cámaras, y un día estábamos, yo estaba embarazada, y él dijo, necesitamos una cámara buena para cuando nazca Valery, ¿no? Y compramos esa cámara, pero no era porque pensaba ser fotógrafa, entonces le dije que tenía que aprender a usar mi cámara, y mientras él estaba buscando dónde, yo también, pero yo estaba buscando las academias de Nueva York para estudiar fotografía y así, ¿no? Y todo era carísimo, y él, él viene un día con un brochure de un parque, que era, aprende a usar tu diéselar, y costaba 60 dólares la clase. Y yo decía, ¿pero qué voy a aprender ahí esa clase? 60 dólares, sabe Dios lo que enseñan, debe ser para qué, no sé, aprender y apagar la cámara. Y me dice, bueno, esto es lo que hay, o sea, pues, o lo tomas o lo dejas, porque no teníamos para, para algo más caro, pues, y entonces lo tomé, porque no me quedaba de otra, y con ese curso de 60 dólares aprendí, o sea, en mi cámara. Mira, y mira todo lo que has logrado a partir de ahí. Sí, sí. Iba a imaginar, pero, y bueno, en este, en este camino, o sea, ¿cómo fue que descubriste la fotografía? Me imagino que descubriste la fotografía infantil por tus hijas, ¿no? Porque normalmente tienes la cámara, en este caso nos platicaste que la compraste por tu hija. Claro, o sea, en realidad, perdón, en realidad, o sea, inicié por los tutús, ¿no? Sí. Para venderlos, para vender los tutús y la diadema. Cuando empecé a publicar las fotos que hacía, la gente quería fotos y no quería los tutús, entonces, mi primera sesión fue, que incluía el tutú, ¿no? O sea, bueno, te pagas la mini sesión e incluye el tutú gratis, una vaina así. Pero yo tenía que sacar los tutús porque ya había comprado tul para esto, entonces, fue así. Hasta ahora tengo tul, por cierto. Y fue así. Voy a tomar una foto en la caja de los tul y lo voy a poner para que vean que no miento. Y así fue, y así fue que empecé. La verdad es que no, no, no era mi intención ser fotógrafa y mucho menos enseñar. O sea, yo tenía dos años como fotógrafa y a mí ya me estaban preguntando, parecía, bueno, yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Que los fotógrafos ven a alguien que tiene una foto bonita o medio bonita y te dicen, ¿das curso? Por eso hay tanta gente dando cursos ahora, ¿no? Entonces, este, pero me acuerdo que cuando eso me pasó, yo les dije que no, definitivamente, que qué les podía enseñar yo si tenía tan poco tiempo, bla, bla, bla. Pero hubo un fotógrafo que gracias a él, de verdad, es por quien yo enseño hoy y siempre se lo voy a decir. O sea, fuiste tú el que me metió en eso y el que me inició porque nunca lo hubiera hecho. Me acuerdo una vez que publiqué una foto en un grupo de fotógrafos en Perú. Y ese día recibí cientos de comentarios, mensajes, un montón de gente preguntándome 20.000 cosas. Era algo nuevo en mi país este tipo de fotografía. Pero es una fotografía infantil, familiar. Claro, sí, fue una foto de mis hijas, de mi hija, de Valery, en el campo de algodones. Sí, por supuesto. Y ella dice, yo, obvio. ¿Qué es eso? Pero yo, yo, yo. Dice, soy yo la que te empezó haciendo fotografía, dice. Yo soy la culpable. Es para que te vean, que eres la razón. Yo soy la razón. Hola, Valery. Tú fuiste la que inició a tu mamá. Perfecto. Saludos, Valery. Ay, qué conocerte. Bueno, este, entonces recibí muchos mensajes y gente pidiéndome los parámetros, pidiéndome, qué sé yo, las preguntas que te hacen, ¿no? Sí. Pero hubo uno, un mensaje que me tocó, porque me contó, me contó un poco de él y de la necesidad que tenía de aprender y me dijo, yo quiero pagarte para que tú y yo, o sea, era la primera persona que me decía, quiero pagarte para que me enseñes. Pero que antes de decirme que quería pagarme, me explicó la necesidad que él tenía y que cualquier cosa que yo le pudiera compartir a él le iba a servir. Ah, ok. Entonces, empezamos a conversar y él me dijo, pues, ¿cuándo vienes? Bla, bla, bla. Yo tenía una boda a puertas, como yo creo que iban a ser cinco meses de que él me escribió a la boda. Y le dije, bueno, yo voy para la boda de mi prima, bla, bla, bla. Y me dijo, dame, por favor, un curso, lo que sea. Y yo, es que nos podemos juntar un día, yo te ayudo, pero. Y por ahí aparece otra y aparece otro que también querían aprender. Y les dije, bueno, mira, déjame ver si hablo con esta chica y a ver qué hacemos. Y pues ahí se armó un grupo de dos. Y fui, pasé un día con ellos, hicimos fotos, hicimos edición, todo. Me pagaron, me acuerdo, 500 dólares cada uno. Wow. Y con eso cubrí el pasaje de una de mis hijas para ir a la boda. Y mi tía pagó el pasaje de otra. Eso yo pagué solo mi pasaje para ir esa vez a Perú. Y así fue. Entonces yo eso lo hice como, bueno, X. O sea, nunca que porque ahora aquí me lanzo a hacer los cursos por el mundo. No, no, no. Yo me vine a mi casa, tranquila, a seguir con lo mío. Pero qué pasa, que como Lima es chiquito, el cambio de ellos fue grande en su fotografía. Y eso fue lo que habló por mí. Ahí fue que me empezaron a escribir más, más, más fotógrafos. Y yo tenía que volver a Perú porque para esto mi papá acababa de fallecer. Y yo iba, bueno, yo había ido por esa boda de mi prima. Pero además iba porque iba a hacer unas sesiones para poder juntar dinero. Yo creo que fue más o menos por ahí. Pero yo iba para eso. Y la cuestión es que tenía que volver para tirar la ceniza de mi papá. Entonces me empiezan a escribir los fotógrafos que querían. Y se armó un grupo de 6, 7 para un workshop que lo hice. Mi primer workshop en modalidad de retiro. Porque yo quería, siempre tenía esa idea de irnos de retiro con fotógrafos y cosas así. Pero yo quería ir a un retiro. O sea, no era como que yo hacer un retiro, ¿no? Yo no estaba pensando en enseñar. Lo estabas haciendo como para ti también. Sí. Aprovechar la oportunidad. Voy a hacer un retiro. Y bueno, voy a enseñar. Sí. Está buenísimo. Y entonces, este primer retiro con esas, yo creo que fue un 6 o 7, ya no me acuerdo. Estas fotógrafas habían salido de Perú a capacitarse a Argentina con unas fotógrafas de Newborn. Y entonces, tenían conocidas en otros países. Entonces, fueron ellas las que, ¿cómo se dice? Lo desplayaron, o sea, las que hablaron por mí, pues, ¿no? El trabajo de ellas. Porque una vez más, el cambio en este grupo de chicas fue grande. De lo que ellas hacían a lo que aprendieron. Y la verdad es que todo ha sido boca a boca. Qué bien. Y ahí me llamó, claro, yo empecé a compartir en un grupo en México, que en ese tiempo era 50 milímetros. Sí. Todavía existe. Todavía existe. No, ya no existe. 50 milímetros. Ah, no. Tienes razón. Sí. Y empecé a compartir en ese grupo y había otro grupo de fotografía infantil, que ahorita no me acuerdo el nombre. Y ya ese grupo sí creo que no existe. Pero empecé a compartir en esos grupos y todo, y me empezaron a conocer. Y para esto, bueno, yo ya había dado mi primer workshop. Y me invitaron de Argentina. Dije, voy a organizar algo en Argentina. A ver, me animó. Fui bien atrevida también, ¿eh? Y dije, bueno, y de frente, o sea, para esto, mi segundo workshop, ese grupo de seis, lo cobré 950 dólares. O sea, lo doblé el precio de uno. Fue súper bien, súper bien. ¿Pero por qué? Porque yo tenía la referencia de lo que costaba capacitarse acá y lo que era capacitarse acá. Entonces, yo siempre he tratado de coger las referencias de mi área. O sea, no necesariamente las fotógrafas locales, sino del rubro. En el que yo me dedico, ¿no? Y ver más o menos eso, para no perjudicar a mis colegas. O sea, si yo sé que alguien de aquí está yendo a enseñar por mil dólares, ¿por qué yo voy a cobrar 500? Si me considero tan poco, mejor no lo hago entonces, porque si no voy a poder cobrar eso. O sea, no sé, yo siempre tengo esa mentalidad de que si yo voy a hacer algo así, en vez de ayudar a que la comunidad suba, lo que voy a hacer es mandarlas para abajo. Entonces, desde siempre tuve eso y ya. Y bueno, luego cuando hice el de Argentina, ese ya fue el retiro y lo cobré 1.300. ¡Guau! Y ahí, y de ahí para arriba. A mí me quedé. En ese retiro de Argentina, ¿cuánto tiempo tenías ya en la fotografía? Tenía tres años, era mi tercer año ese. Claro, ese era recién mi tercer año. Y tuve dos retiros, se vendieron dos retiros juntos. O sea, no, yo fui a Argentina por dos retiros. ¡Guau! Pero son también vendidos. Sí, y en ese interín en el que yo iba para Argentina, a mí se me ocurre crear un curso donde haya fotografía newborn y fotografía infantil y de familia. ¿Por qué? Porque yo no había tenido la oportunidad de capacitarme. Una, porque los cursos eran muy caros acá, o sea, de 1.600 dólares para arriba. El más barato era 1.600 dólares. Y aparte era pagar 1.000 y pico dólares por el curso newborn, 1.000 y pico dólares por el curso de exteriores. Entonces, para mí que yo tenía una situación no muy buena económica, porque mi esposo era el único que trabajaba, era imposible hacer eso. Entonces, yo pensaba siempre también en cómo hacer algo bien, sin perjudicar a las colegas, pero a la vez aportando a las otras, ¿no? Porque hay como dos bandos, ¿no? El que enseña, el que está aquí y el que está aprendiendo y el que está queriendo surgir. Entonces, ok, quiero darles, pero no quiero que me vean mal por acá también. O sea, como que quiero al contrario, que empujemos para arriba, ¿no? De ambos lados, claro. Exacto. Entonces, ahí fue que se me metió SIDA en la cabeza de un workshop, toqué puertas, busqué a las mejores, supuestamente, de newborn de Latinoamérica, y pues no me abrieron, toqué una, toqué otra, y no. Y un día, en este grupo infantil, que no me recuerdo el nombre, porque como te digo, creo que ya no existe, veo una foto de Chechu Pesolano, que es una fotógrafa de Keyes Mash allá en México, y debajo de la foto de Chechu, un comentario con una foto que me llamó la atención, porque el cian es uno de mis colores favoritos, y esa foto tenía cian. Entonces, me jaló el ojo y el comentario decía, qué linda tu foto, algún día, no sé qué, espero conocerte, una vaina así. Y yo decía, ¿quién será esta? De zapa uno, ¿no? A ver quién es. Maciel Machuca. Y yo, a ver, espera, 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 a ver, esa foto, esa foto me gusta. ¿Quién la hizo? Maciel Machuca. Ah, ella la hizo. Para esto, la foto era de una actriz con su niño. Pero yo creí que ella era Maciel Machuca, yo no sabía que ella era una actriz. Entonces, yo dije, yo creo que ella es la que yo necesito para el curso, yo no sabía si daba cursos o no, y de arranque la escribí, le dije, oye, ¿a ti no te interesaría hacer una cosa así? Para esto ella pensó que yo era americana y que yo había usado el traductor para escribirle por mi apellido. Y entonces ella lo consulta con su mamá, mamá, me está escribiendo una gringa, que qué sé yo, y la mamá le dice, hijita, no, no te vayas con ella. ¿Sabe Dios quién será? De repente te quieren raptar o para qué tú te vas a ir a trabajar por fuera si aquí en el rancho estás bien, bla, bla, bla. Entonces, Maciel, habíamos pactado una reunión y ella supuestamente me iba a decir que no quería trabajar conmigo, que no, que gracias, ¿no? Pero como yo voy por el sí siempre, o sea, su no, pues, su no ya lo tenía desde antes de conversar con ella, ¿no? Así que Maciel terminó diciéndome que sí y ni se dio cuenta. Y ese año en el que yo fui, eso fue en el 2015, cuando hablamos, y en el 2016 dimos nuestro primer curso en Guadalajara. En febrero di los dos retiros en Argentina y luego di el workshop en Guadalajara, que creo que fue agosto o algo por ahí. Y no sé qué más hice ese año, pero, pero debo haber hecho algo más. Sí, como llegaste a Maciel Machuca e hicieron esta gran mancuerna que han hecho hasta la fecha. Así fue. Fíjate que yo tenía curiosidad de saber cómo habías llegado a Maciel. Y mira, gracias por compartirlo. Y qué, qué, qué chistoso. Ahorita la parte donde dijiste que lo consultó con su mamá y su mamá, no, te van a raptar, es gringa, no. Mira si la doña me está viendo, hasta ahora lo recuerdo, ¿eh? Pero mira, ahora todo lo que han logrado, Maciel y tú, creo que son unas grandes referentes en, obviamente, lo que hace cada una. Y esta mancuerna que hicieron para los retiros, los food camp, los, sobre todo los, bueno, los workshops. Los retiros y los workshops que hacíamos, porque más hemos hecho workshops y hacíamos retiros también, donde estábamos las dos, tres días y todo súper chévere, ¿no? A mí me encanta la modalidad de retiro. Y aquí se los digo de verdad, a la neta, a la neta, como dicen ahí en México. El retiro puede parecer caro, porque, claro, cuestan de 1.300 dólares para arriba, dependiendo qué es. Pero los gastos son enormes. Y de verdad que, económicamente hablando, a mí, me conviene hacer workshops. Porque trabajo menos y a la hora de la hora gasto menos, por ende gano más. Sin embargo, el retiro para mí es la manera, si quieres compartir presencial, una manera en la que te desconectas, logras desconectar de tu casa para conectarte con eso que viniste a aprender, que es la fotografía. Y que al final te llena, mira, tú sabes que cuando empezamos la conversación yo estaba triste porque, pues, estoy pasando una situación un poco complicada con la salud de mi abuela y no sé si mañana me voy de viaje y no, y bueno. Pero me cambia el ánimo y me cambia todo cuando yo estoy en esto. Entonces, yo sentí con los retiros que eso era que la gente tenía que desconectar del estrés de la casa, de las responsabilidades de las cosas para conectar con lo que realmente venían a hacer. Porque si tú entras a un workshop y luego te vas a tu casa, pasa que el marido se queja, que no hay comida, que los niños, que no hizo la tarea, que yo se lo de dormir, que qué sé yo. Son la mitad de lo que aprendiste, se te va. Sí. Porque en ese momento te empiezas a llenar la cabeza de todas las cosas que tienes que hacer y todo lo que tienes que preparar para el día siguiente antes de irte a tu segundo día de workshop. Entonces, es, dije, no, la única manera de yo poder desconectarlos de eso y que conecten con esto que yo les vengo a compartir es esta. So, para mí, los retiros siempre van a ser mi top, top, top. Y no es lo que la gente ve de afuera, ¿no? Y otra de las cosas que quiero decir aprovechando esto es que nosotros nos quejamos mucho, y me incluyo, digo, porque en algún momento también puede haberlo hecho, de los clientes, de lo que los clientes hacen con nosotros, de las rebajas que nos piden, de las cosas que, o de las fotos extras y qué sé yo. Y nosotros respetamos a nuestros colegas. Primero que nada, nos respetamos a nosotros, nuestra profesión y lo que hacemos. Sí, para pensarse. O sea, el cambio empieza por uno. El cambio empieza por uno. Y todos vamos a cometer errores y vamos a hacer cosas mal. Pero lo importante es darnos cuenta y, pues, intentar hacerlo mejor, ¿no? Entonces, el respeto y el valor empieza por ti. Valórate, respétate. Hace unos días vi un TikTok o una vaina de esas reels que decía, ¿por qué tienes palabra con otra persona y por qué no tienes palabra contigo? ¿Por qué a otra persona le dices mañana, como yo ahorita a ti? Yo tengo palabra contigo, a pesar de que no me siento bien. Yo estoy aquí. ¿Pero por qué cuando yo digo, mañana voy a empezar la dieta? No lo hago. Me estoy faltando a mí. O sea, ¿por qué no tenemos palabra con nosotros? ¿Por qué no faltamos a nosotros? Eso yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar. Uf, muchísimo. Fíjate que ahorita que platicas esto, a mí una vez yo vi una frase que me dejó así de, guau, va un poco de la mano con lo que platicas. Esta frase decía, el amor de tu vida eres tú, cuídate. Y tiene toda la razón. Ahorita que estabas compartiendo esto de que a todo mundo le dices que sí, con todo mundo quieres quedar bien. Si alguien te dice, oye, ayúdame con esta parte, tú haces, bueno, la mayoría de nosotros como seres humanos decimos, sí, claro, claro, claro. Y eres capaz de dejarte a ti a un lado, ¿no? Tu ejercicio, tal vez tu comida o tus mismas ganas de aprender o de practicar o con tu familia, lo que sea. Y nos olvidamos muchísimo de nosotros. Tienes toda la razón. Y creo que en muchos rubros, pero bueno, hablando específicamente de los fotógrafos, creo que sí nos tenemos que valorar, lo que yo siempre les he dicho también a colegas con quien platico, nos tenemos que valorar nosotros. Y conforme nosotros valoremos, nuestros clientes van a valorar, porque van a ver nuestro crecimiento, van a ver el amor con el que hacemos y creamos estas imágenes para ellos. Y al mismo tiempo valorar y respetar lo que hacen los demás colegas. Hace rato que mencionaste que a ti te gusta mucho, pues, balancear y que no afecta a ninguna de las dos partes. Eso en nuestro rubro siento que de pronto pasa mucho. Y parte del valorarnos nosotros y valorar nuestro trabajo es también el ver nuestros precios, ¿no? Y nuestros precios van a hacer que estemos a la par de los demás, que poco a poco, yo sé que no es fácil, yo sé que muchos comienzan y queremos book, queremos inclusive, o sea, regalar fotografías, no pasa nada, pero llegar a ese punto donde todos estemos nivelados, estemos dentro del margen para que la industria crezca. Y cada día crezcamos todos juntos, ¿no? Hay clientes para todos, es cierto. O sea, hay clientes que pueden pagar lo que yo cobro y hay clientes que no y hay clientes para todos, sí. Pero eso no es lo que importa en realidad. Lo que importa es qué es lo que quieres tú. Sí. ¿A qué aspiras tú? O sea, claro, ya sabemos que hay clientes para gente que cobra 50 pesos, como para gente que cobra 20 mil pesos, ¿me entiendes? Sí, es cierto, sí hay. Si tú quieres ser la clienta de los que cobran 50 pesos, 100 pesos, yo no me acuerdo ya ni cuánto es eso en dólares. Pero bueno, vamos a poner, no sé, 2 mil pesos o lo que sea, que son 100 dólares, creo. Si tú quieres ser la fotógrafa de los que pagan 2 mil pesos, bien, es válido, o sea, no pasa nada. Y si tú quieres ser de la que paga 20 mil, también es mejor todavía porque vas a trabajar menos, ¿no? No importa, para mí no es como que todos vamos a poder cobrar lo mismo, eso no es posible. Pero sí es posible respetarte, valorarte, porque ¿sabes qué pasa? Que hoy conversaba con una fotógrafa que estuvo ayer haciendo un one to one conmigo y me decía, es que Mila, me siento que no tengo tiempo para esto, me siento aquello, yo la estoy ayudando para que automatice su negocio. Entonces me dicen, me siento que no estoy ganando, no tengo dinero en el banco, me pasa esto, me pasa aquello. Y le escuché todo lo que me tenía que decir y le dije, es que no estás ganando, porque no nos damos cuenta de que lo único que estamos haciendo es abriendo un hueco, tapando otro, y nos estamos endeudando con nosotros mismos. Entonces le expliqué un poco de lo que tenía que hacer para ella poder dar ese paso, porque de poder puede. No sé si por ahí, a ver, y díganme si les pasa, fotógrafos. ¿No les pasa a algunos de ustedes que tienen la bandeja llena de mensajes y que no pueden contestar, no tienen tiempo para contestar a todos? De repente de esas 30 personas que les cotizaron sesión del Día de la Madre, quizás solamente les van a reservar dos o tres, pero no les pasa que no tienen tiempo ni para eso, porque están de repente metidos entre las cosas personales y lo del trabajo. O sea, ya alguien que está activo trabajando, obviamente, no alguien que recién comienza, pues no le va a pasar eso. A mí me pasaba cuando yo empecé, que tenía mensajes y no podía responder, porque no me daba el tiempo, no me daba la vida. Y porque no había hecho bien los cálculos de lo que tenía que trabajar para poder ganar realmente. Yo creía que ganaba y no ganaba. En realidad lo único que estaba haciendo era, se me fue la frase que iba a decir, pero era sobreviviendo, nada más. Sí, claro. Así que, y eso nos pasa muchísimo, muchísimo, porque no sabemos hacer cuentas, no sabemos decir, para ponerle el precio a tu trabajo, no depende de lo que está cobrando la otra persona. Así es una referencia, pero en realidad depende de lo que tú estás gastando, de lo que tú quieres ganar, de lo que tú le has invertido a tu negocio. O sea, depende de eso más que de lo que cobre la persona al lado. Porque de repente yo tengo una cámara de seis mil dólares y tú tienes una cámara de tres mil. O que yo gasté seis mil, yo tengo que recuperar esos seis mil, y tú tienes que trabajar por estos tres mil. Yo aspiro a ganar, no sé, vamos a decir cinco mil dólares mensuales, tú aspiras a ganar dos mil porque tu presupuesto es menor, porque eres soltero y no necesitas ganar más, porque el público al que tú vas o lo que, no sé, X, tu aspiración es esa. Ok, no pasa nada, ahora tienes que trabajar para ganar esos dos mil, aparte de pagarte a ti mismo esa deuda de tres mil dólares que tienes por el equipo. Porque ese equipo no te va a durar para siempre y vas a tener que renovarlo. Y si no te pagas esa deuda, nunca vas a saber si ese equipo te dio o no te dio. Entonces usted paga esa deuda de ese equipo que gastó, porque cuando esa cámara deje de funcionar o cuando necesite un lente va a poder coger esa plata y comprárselo sin ningún problema. ¿Qué pasó en la cuarentena? Muchos se quedaron sin ahorros, sin nada, estuvieron que hasta vender equipos. ¿Por qué? Porque trabajaron mal. Sí. Y muchos otros, donde me incluyo, estábamos, mira, no pasa nada, vamos, que aquí tenemos para buen rato, sin desesperarse ni nada. Y también ve lo que sucedió, Milano, ayudaron a muchos fotógrafos. Que ahorita vamos a ir a esa parte que me encantaría que nos compartieras. Antes voy a leer algunos comentarios, pero esa parte que hiciste ahora en la cuarentena junto con Maciel, de verdad creo que muchos te lo agradecen, te lo han agradecido, se los han agradecido. Y a muchos los salvaron de esta, pues, mala administración de negocio y de no tener ahorros y de salir y sobrevivir un poquito a la parte de la cuarentena que nos pegó muchísimo. Ahorita nos platicas un poquito de eso. Y déjame leer, perdón, los comentarios. Zulema Aguayo, ¿en dónde radica Mila? En New Jersey. New Jersey. Ajá. Y dice también que tiene tres niñas. Armando Betancourt, saludos desde Cuba. Yo también soy fotógrafo. Ay, amo Cuba, ¿eh? Es más, lo tengo aquí en mi borde de los sueños. Ay, qué padre. Aparte lo de los, los, el proyecto que estás armando para allá también y todo. Sí. Paulina Guevara, saludos desde Tampico. Y Damita Torres, saludos. Saludos a todos los que nos ven. Y Claudia dice, qué rica plática. Ay, sí, es cierto. No había visto ese mensaje. Perdón, Claudia. Qué rica platiquita. De eso se trata. O sea, que, que disfruten este ratito con Mila, que no siempre la tenemos aquí. Así es que hay que aprovecharla. Siempre está ella, este, entrevistando, haciendo proyectos, en workshops, en bootcamps, viajando por el mundo. Y no, no la tenemos mucho por aquí. Así es que hay que aprovecharla. Este, Mila, justamente esta parte que tocaste de la cuarentena. A mí me encantaría que, que nos compartieras. ¿Cómo fue que surgió la idea de los overlays? Ajá, dime, dime, dime. No, ahora, ahora te respondo, pero quiero decirle, Ari, que no te vayas, que ahorita te voy a responder lo que estás escribiendo. Ay, es que no me ha salido ese comentario. No, no, tranquila, yo lo estoy viendo. Ah, perfecto. Este, ¿cómo surgió la idea de los overlays? ¿Cómo fue que, 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 que ayudaste a tantos fotógrafos? O sea, de que se les surgió la idea, a ver, ¿qué vamos a hacer? Maciel, Maciel, yo no sabía que Maciel tenía estas, eh, habilidades. ¿Vale? No, ni ella tampoco lo sabía, eh. Mira. O sea, ayudaron, pero qué padre, porque esta cuarentena nos ayudó a, 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 bueno, la otra vez que estaba entrevistando a una, a una amiga fotógrafa, dijo que ella se puso a hacer pan, y, y le encantó, y entonces ahora también hace pan. Entonces, muchos encontramos muchas habilidades escondidas que tal vez no nos habíamos dado el tiempo, y que ahora que tuvimos que parar, lo, lo hicimos, y bueno, de ahí ya salieron nuevas, nuevos talentos que ni uno sabía, y entre ellos incluidos, pues, el que ustedes nos, nos compartieron. Bueno, en realidad nace de la necesidad, ¿no? Es un, es algo que nació de la necesidad de los fotógrafos, y que solo tuvo éxito por eso, porque fue hecho para otras personas y no para nosotros, porque gracias a Dios yo estaba tranquila en casa, mi esposo es policía, entonces, a nosotros trabajo, bueno, a él no le iba a faltar, y por ende, un techo y comida, no, o sea, lo teníamos. Yo tenía ahorros, bien, no tenía necesidad de trabajar, agarré mis ahorros, y les hice una piscina a mis hijas afuera, bueno, les compré, que en ese tiempo estaban caras, porque de, de, de costar 500 dólares una piscina, te pasó a costar tres veces más de eso, eh, bueno, pero no importa, arreglé todo el jardín, este, me, me hice un huerto y todo, y yo estaba súper entretenida con ellas, pintábamos, eh, agradecimientos para los basureros, para los que venían con la basura, para la policía, hacíamos cartas, y ese tipo de cosas, y en ese interín, ah, estaba organizando charlas para, para los fotógrafos, porque a mí me agarró el cierre de las fronteras en México, yo estaba dando un curso en México, y me iba de México a Perú, pero en ese momento, justo un día antes de que yo fuera, que yo tuviera que viajar de México a Perú, cierran las fronteras, y ya yo no iba, yo no podía ir a Perú, porque ese fin de semana iban a cerrar Perú, entonces, si yo me iba, ya no iba a poder volver, así que lo que hice fue rápidamente conseguir un vuelo, para poder volver, cuando yo me fui al aeropuerto en México, eso era una locura, estaban ahí retocadores, fotógrafos, todo el mundo tratando de salir de México, yo me siento bendecida, porque a mí me agarraron así, me pusieron en primera clase, váyase por su país, y me, o sea, yo tuve suerte de encontrar vuelo, y de viajar todavía de regreso en primera clase, porque no, no, no me lo esperaba, yo no iba a comprar un balete de primera clase, sino, este, era, no sé, estaban dando como que, no sé, sí, como, o sea, váyanse, o sea, los acomodamos, y la, perdón, la frontera la iba, de México, Estados Unidos, la cerraban ese lunes, o sea, yo me, no sé si la cerraban lunes o martes, no me acuerdo bien, pero yo tuve un workshop viernes, sábado y domingo, y yo me regresé el lunes por la mañana, si no me equivoco, y yo creo que ese día cerraban una vaina así, bueno, la cuestión es de que cuando yo estaba en medio del workshop, a mí me hablan de España, para un proyecto que se estaba iniciando allá, que era yo me quedo en casa, y me dicen Mila, queremos que nos ayudes con la organización de este proyecto, bla, 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 yo me quedo en casa, y yo que te voy a ayudar con eso, si yo no estoy en casa, como, con qué cara yo voy a salir ahí, la cara de yo me quedo en casa, cuando está, anda, si todo el mundo sabe que estoy por acá. Claro. Decía, no hay forma, no, conmigo no cuenten, porque no, o sea, yo los puedo ayudar por abajito, pero, pero mi cara no puede salir ahí, porque van a decir, esto es una burla, entonces, que esta le valió, no, es que aquí estaba ya todo un caos, y yo me fui a México, así, entonces, pues, sí, un poquito que me sentí como que miércoles, o sea, entonces, ellos estaban organizando esto, y para esto, en el camino hacia mi casa, yo estaba hablando con un amigo, bueno, cuando estaba en el avión, esperando a que el avión despegue, y decía, tan mal está la cosa por allá, y me decían, sí, está horrible, regrésate, y yo, no, sí, yo estoy montada en el avión, bueno, cuando llegues a tu casa, tú preocúpate por hacerles vivir a tus hijas el mejor momento de su vida, que ellas no sientan que algo está pasando afuera, tú dedícate al 100% a ellas, y bla, 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 y que no vean noticias, y que no vean nada, y yo, como yo soy anti televisión, yo decía, tan mal está la cosa, o sea, para mí era, me estabas contando una película de terror, una vaina, yo no sabía lo que estaba pasando, es más, yo no iba a hacer compras antes de irme, porque se malogran las cosas, ellos no cocinan, entonces, yo digo, yo antes de, cuando yo sé que tengo un viaje, yo uso todo lo que hay, porque después ellos van a comprar comida, y no van a cocinar, entonces, este, dije, qué bueno que hice compras, pero bueno, la cuestión es que, en el avión venía pensando, en eso que me habían dicho, pero en un momento se me cruzó el, el, los fotógrafos, y qué va a pasar con los fotógrafos, dije, de qué van a vivir, o sea, si nosotros, pues, es esto, me acordé de Félix, que dijo que no pongamos los huevos en una canasta, porque se te echa a perder esa canasta, y ya valiste, que los huevos se ponen en diferentes canastas, o sea, fue un cruce de pensamientos y de vainas, y dije, o sea, qué va a pasar aquí, y bueno, llegué con todo a organizar charlas en mi grupo, y empecé a organizar charlas con todas mis colegas que conozco, internacionales, y todos los días eran charlas, pagué una plataforma para poder, porque era súper difícil entrevistar y no tener acceso a ciertas cosas, y entonces tenías que pagarnos, pagué una, una plataforma y todo, y, y pues, eso lo hice porque me dio la gana, ¿no? O sea, quise estar ahí, estaba entretenida, y entre eso y mi, y las actividades que ya les conté, cuando empiezo ya a cansarme de las charlas, porque ya era un mes y pico, y empiezo a recibir mensajes de los fotógrafos, ya no tengo dinero, se me están acabando los ahorros, ya las charlas se estaban bajando, porque ya la gente también estaba ya empezando a entrar en pánico, porque ya había pasado un mes y medio, y yo les daba ideas, yo estaban, las sesiones virtuales, esas sesiones que hacían con el teléfono, ¿no? Y yo decía, esa es una tontería, ¿cómo van a hacer esa baña? ¿Cómo le vas a decir al papá que yo, yo, o sea, para mí era como que no, esto no es conmigo? Y, este, bueno, les daba ideas que por qué no vendían fotos, este, ¿cómo se les dice? ¿Stock? No, 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 estas fotos, ay, ahorita se me fue el nombre, que vienen con una, con un código, y tú pones el celular y sale un video atrás. Ajá, que tiene código QR. Sí, pero estas son fotos en, fotos en, no me acuerdo ahorita, ya, pero bueno, la cuestión era que tú mandabas una foto con ese código y le podías mandar un mensaje a tu familia que no podías ver, ¿no? Como, hola abuelita, te queremos, qué sé yo, papá, mamá, ya pronto vamos a estar juntos, bla, bla, y era una vaina así. No, que es que no se puede, que por aquí, y eso hay manera de hacerlo online, entonces había compañías que sí, que podían trabajar y todo, pero pues en muchos países parece que no, entonces yo di esa idea a un fotógrafo, porque la, lo vi en gente de bodas, anteriormente había visto que ellos hacían esas, realidad virtual, creo que es, si no me equivoco, fotos con realidad virtual, una vaina así. Bueno, la cuestión es que, les dije a los, a los fotógrafos infantiles, ¿por qué no hacen esto? No, que qué sé yo. Este, ¿por qué no vendes de las fotos que ya has tomado a tus clientes que de repente no te escogieron? ¿Por qué no editas algunas que tú crees que están bonitas y les dices, oye, mira, hice esto, ¿no? Con un mensaje bonito, con una vaina para la abuela, para qué sé yo, y bueno, pues tienes ahí producto estacionado, ¿por qué no agarras esas sesiones que hiciste hace cuatro o cinco años y dices, sabes, te doy todos los archivos por cincuenta dólares? Claro. No, porque al final eso ya ni te lo van a comprar, o sea, ya eso está ahí simplemente haciendo espacio en tu memoria. Entonces, porque di varias ideas, y no, no, yo decía, bueno, pues, o sea, ¿me entiendes? Y ya, claro. Y entonces un día estaba pintando un agradecimiento para, como te digo, los doctores, los basureros y eso, y dije, oye, muchos hacen ese tipo de cosas aquí en la primavera, empiezan a dibujar afuera y las niñas se tiran al piso y se toman fotos, en Pinterest hay mucho de eso, ¿no? Yo dije, oye, y si le tomo fotos a estos dibujitos y, no sé, la gente te manda la foto con el celular y uno lo monta y no sé, se me ocurrió. Entonces, ese día me llamé Eduardo Madrigal, también para decirme, no tengo dinero, no sé qué hacer. Y le dije, ya me tienen harta. Y le digo, oye, mira, se me acaba de ocurrir esta idea. Y me dice, hazlo, yo lo compro. Y yo le digo, ¿tú crees que eso se venda? Entonces le digo, la llamo a Maciel y le digo, oye, Maciel, mira, le acabo de contar a Eduardo esto, se me ocurrió esto. Y, pues, voy a dibujar algo en, ¿no? Mañana, porque me acuerdo que eran como a esta hora. Voy a dibujar algo mañana y le tomo foto y a ver, pues, ¿qué hacemos? Y Maciel me dice, tú sí estás bien estúpida, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Me dice, eso se puede dibujar ahí en Photoshop con un pincel de tiza. Y yo, ¿es neta, se puede dibujar? Y me dice, claro, que, ah, bueno, como ella es diseñadora, pero yo, pues, yo creería, yo quería dibujar y tomarle la foto, ¿no? Y me dice, esta noche te hago algo y, pues, mañana vemos. Pero ahorita no me moleste porque ella estaba con un amigo y que se iban a tomar una cerveza. Y yo, yo soy muy impaciente. Entonces yo me metí pinceles de tiza, ¿cómo se hace esta vaina? Y, bueno, yo empecé a querer dibujar, ¿no? Pero tengo mal pulso. Entonces voy a empezar con unas burbujas porque había visto una foto de Meg Lux de su niña pintando burbujas en el piso. Y dije, ay, y si dibujo unas burbujas a ver cómo quedan, ¿no? En la foto del piso. Oye, me demoré cuatro horas para dibujar una burbuja porque la intentaba hacer a pulso y quería que salga perfecta. Y probando los pinceles y todo, ¿no? Bien orgullosa, yo duplico mi burbuja, la hago más grande, ¿no? Y así, y mandé un PNG, PNG, creo que sí, de tres burbujitas. Bien orgullosa, ¿eh? Ese día como a las tres de la mañana, cuatro, se lo mando a Ciel. Mira lo que hice, ya. Y dice que ella y su amigo se mataron de la risa porque los dos son diseñadores de mil burbujas. Y ese día ella me dibujó el mar entero, pues el pulpo, la sirena, la vaina. Al día siguiente cuando me levanto, porque a las tres de la mañana acá es la medianoche ya. Cuando me levanto al día siguiente, a las ocho de la mañana, ¿sí? Yo encontré el submarino, todo. O sea, me humilló. Y me dice, y por ahí están tus burbujas, ¿eh? Búscalas que ahí están. No nos olvidamos de tus burbujas. No, sí, ahí están tus burbujas y yo, mira, está. Pero pues así fue, este. El burbu. Así fue que iniciamos, claro. Y entonces le dije, yo soy muy afanosa cuando hago algo, quiero otro y otro. Entonces le dije, bueno, tenemos que hacer un pack de diez. Y ella me dice, escánselas acá. Y él me va a poner a dibujar, no tienes estas cosas que no sé qué. Y luego me dice, bueno, amiga, ya, pero este, tú hazlo ya. O sea, eso es tuyo. No, yo te ayudo, amigo. A ella le daba pena. Qué oso esos dibujos, qué no sé qué. Y yo le decía, pero cómo así, si es tan bonito. Y ella me decía, no, no, no. A mí como que mi foto ahí, no sé. Y yo, bueno. Pero le dije, no, si estoy yo, estás tú. Juntas así, en las buenas y en las malas. Y ella, y ella que no quería, que quería sacarme la vuelta en eso. Y yo, no, las dos o nada. Y pues así fue que hicimos el primer pack de diez y se lo dimos a Eduardo, se lo dimos a una fotógrafa en Colombia y a una fotógrafa en Ecuador para que los probaran. No, 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 no. Esa misma noche fue una locura. Fue la locura. Sí, sí. Fue una locura. O sea, vendimos 300 paquetes en una noche. Y ahí yo estábamos así. Me hacía, me hacía, no, madre. O sea, de verdad. O sea, ¿qué está pasando? Y yo no sé. Y ya los pedidos de la gente para el día de madre y del día de niña y no sé qué. Y tienes de bombero y tienes de qué. Y nosotros así como que, ¿qué? Y nunca lo sacamos fuera del grupo. O sea, en realidad todo se hizo dentro del grupo que tengo en Facebook. Ya lo sacamos cuando ya todo había bajado, pero antes de eso, ¿no? Todo era para los fotógrafos que pertenecían a tu comunidad. A esa comunidad. Oye, Mila, y yo recuerdo que, o sea, yo conocí lo de los overlays justo para el día del niño. Sí. Ahí fue donde como que comenzó todo, ¿no? Sí. Y ya de ahí, bueno, día de las madres. Mira, yo te voy a decir mi experiencia personal en eso de los overlays. Yo sé que muchos dijeron, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Así están locos. O sea, yo no hago esto. Igual que Maciel. Maciel, ahora que me platicas con Maciel. Pero de verdad, o sea, el día yo dije, pues es que esto está buenísimo. O sea, qué padre. Y aparte ahorita, pues no están saliendo, etc, etc, ¿no? Recuerdo que el día que yo lo posteé fue la locura. Y yo, y eso fue porque iba a ser día del niño aquí en México. No sé si allá festejé en el día del niño, no lo sé. Pero el día del niño estaba ya muy cerca. Y entonces yo cuando lo lancé, fue así de, yo quiero, yo quiero, yo, yo, yo. Y yo así, también, así como ustedes se quedaron, ¿qué está pasando? Yo me quedé, ¿qué está pasando? Y dije, guau, o sea, esto es una locura. Y qué, qué bueno. O sea, es una, fue una gran bendición. De manera personal te lo digo, yo creo que muchos fotógrafos coinciden con, con esto. Porque lo, lo, lo decían en sus, en las pláticas en vivo que yo también llegué a ver, me uní y todo. De verdad, fue una gran bendición de, de algo que, que, que pues no te esperabas al hacer, a lo mejor como, como fotógrafo. No te lo esperabas hacer nunca algo así. Pero ve, ve lo que sucedió. Entonces fue un gran boom. Y eso a muchos nos ayudó a, a inclusive, no, de manera personal te lo platico aquí a la comunidad. O sea, me fue súper bien, mucho, mucho mejor que en meses de sesiones, en dos, tres meses de sesiones. O sea, fue increíble, ¿no? Y dije, guau. Y de ahí, bueno, ya, todo lo demás que vino, la gente lo comenzó a consumir. Porque pues también era un precio, un costo accesible. Que aprendimos muchos, a muchos al inicio con estos overlays del día del niño. Y de pronto, no, pues creo que esto lo podemos vender mucho más, ¿no? Y entonces ya le, le, le fuimos ahí moviendo. Y, y creo que entre, entre todos los fotógrafos nos comenzamos, que se dieron cuenta de esto. Nos comenzamos a apoyar. Y fue bien bonito porque empezaron todos, no, sí se puede. Y mira, súbele más. Y a ver, hasta me acuerdo que, que un fotógrafo, no recuerdo el nombre, pero alguien se conectó en, en, en la charla a explicar cómo hacer. Jesús. Mira, Jesús. Y todos, todos, todos fue tan bonito porque todos nos apoyamos para sacar este trabajo en adelante. Y nos unimos a, a que todos nos fuera bien y pasar este mal trago. Inclusive, muchos fotógrafos, yo conozco fotógrafos, que empezaron a ver esto, que no eran ni infantiles, ni, ni familias de bodas. O sea, muchos fotógrafos de otros rubros comenzaron a hacer lo mismo. O sea, se, se dieron cuenta. Ya fue cuando sacaron lo de ustedes, lo de, eh, en Etsy, lo de Dreams by Miel, etcétera. Y comenzaron a comprarlo en sus páginas y empezaron a hacerlo y se dieron cuenta de, de verdad, del gran potencial que tenía. Y a muchos nos salvó. Yo me acuerdo que una vez en una entrevista tú estabas con Eduardo. ¿Estabas tú, Eduardo? ¿Y qué otra? Violeta, Violeta Brand. Y este. Hay una chica de Tijuana que tiene un niño que le fue súper bien también. Ah, este, se me fue el nombre. No me acuerdo. Pero ella. Te digo ahora. No me acuerdo ahorita, pero. Y yo, yo, o sea, yo estaba así de, ah, porque ese día yo había vendido a una persona de Estados Unidos. Fueron, en pesos mexicanos, fueron seis mil pesos de overlays. O sea, trescientos dólares. Sí, trescientos dólares de, de fotos. Y yo, y en Estados Unidos. Y las fotos llegaron a Hong Kong y llegaron a Alemania. A Francia, sí. A todo el mundo, ¿no? Entonces yo me quedé, guau. O sea, esto es una locura y una gran bendición. Y de verdad, yo las felicito porque ustedes no durmieron. Estaban ahí pensando, ¿qué más vamos a hacer? Y todo, obviamente, pues con el afán de, de, no tenían necesidad, como tú dices, Mila. Porque tú estabas tranquila. Estabas bien económicamente, pero. Yo no hice ningún curso online. Nada. Nada, nada, nada. O sea, yo podía, si quería, preocuparme por mí, por hacer algo. Pero sabes que en ese momento yo decía, ¿qué hago vendiéndote yo un curso online? Si tú no vas a poder salir a tomar una foto. Sí, bueno, uso este tiempo para prepararme, sí. Y los ahorros que tienes también. Sí. O sea, con la esperanza de que las cosas mejoren. Y si no mejoran, hemos demorado dos años en que estabilizarnos. ¿Y qué pasa ahora? Una guerra y una crisis económica mundial. Y no terminamos de estabilizarnos. No. Entonces yo, no sé. Yo digo, what goes around comes around. Lo que todo da vueltas. Y yo, no, mira, ¿sabes qué? Por meterte unos cuantos pesos al bolsillo, no pasa nada. So, siempre voy a decir que la clave del éxito de estos overlays fue porque fueron hechos para otras personas. No para nosotras. Y si hubiéramos querido hacer un negocio, créanlo, que hubiéramos hecho un super negocio si yo sacaba los overlays afuera. Si yo me ponía en contacto con esas fotógrafas que conozco del mundo y lo hubiera hecho viral. Pero no era mi intención. O sea. Mi intención era ayudar a tu comunidad y a la gente que estaba cercana. Como que más cerca. Porque es que, claro, también es difícil poder abarcar todo lo que. Y, pues, imagínate, ¿no? Lo que hubiera sido. O sea, si mira lo que fue solamente en ese grupo de, que en ese tiempo tenía creo que 2.500, 3.000 personas. Y ahora hay como 5.000. Pero imagínate en un grupo de 3.000 lo que pasó. O sea, imagínate. Lo hubiera sucedido si lo hubieras sacado, ¿no? Y digo, lo podías hacer perfecto, pero no era como tu intención. Y, no, o sea, de verdad, yo te lo agradezco personalmente. Fue, aparte de la locura, nos vino a tranquilizar en esta pandemia. Y fue un éxito total. Así es que, qué buenas ideas. Pero eso es lo padre, de que siempre estás pensando en cómo ayudar. Y en la medida de que tú ayudas, justo lo que dijiste, en la medida de que tú ayudas, pues las cosas se te regresan. Y a veces no hay que hacerlo por el dinero, ¿no? O sea, eso es una consecuencia de lo que tú haces y del ayudar. Es una consecuencia. Y si lo haces de corazón, van a venir muchísimas cosas más. Y cuando las cosas salen bien, con ello van a venir muchas satisfacciones y muchas cosas buenas. Para mí la satisfacción no solamente de poder ver a las fotógrafas con esa alegría y trabajando, sino de todas esas familias participando, saliendo del estrés de la pandemia y jugando con sus hijos, tomándose fotos y luego mandándole mensajitos a las fotógrafas y diciéndoles, ¡qué difícil es esto! ¡No pensé que era tan difícil! ¡No pensé que era tan difícil hacerle la foto! No, los papás entendiendo que nuestro trabajo no es lo que ellos piensan. O sea, me gustó eso porque en vez de enseñarles a hacer una foto virtual, aquí les estás haciendo ver que el trabajo, para esto hay que, claro, para esto hay que estudiar y no es tan fácil como se piensa, ¿no? Entonces fue una elección para muchos. Pero también, pues hay cosas negativas que pasan, ¿no? Y eso, para los que saben o los que vieron o lo vivieron, que les sirve igual de experiencia porque en la vida, cuando uno logra cosas, van a venir cosas buenas y van a venir cosas malas, siempre. Y uno tiene que tener la correa bien puesta para agarrar, ¿no? Y bañarte en aceite para que te resbale, te resbale, te resbale. Porque al final lo que importa es lo que tú tienes aquí, lo que tienes aquí y lo demás, pues mira, no pasa nada. Sí, lo que sea negativo siempre a algo que tú con toda la buena intención haces de manera positiva, pues mejor no hacer caso y sí, tienes toda la razón. Pero de verdad, felicidades por ese proyecto que, híjole, nos salvó a muchos. Y mira, aquí hablando de esto, Mari Carmen nos comparte. Esos overlay me salvaron en la cuarentena, siempre se los agradeceré toda la vida. Somos muchos. Ara también dice, sí, nosotras también los usamos. Totalmente, muchísimos fotógrafos que a lo mejor al inicio decíamos, a ver, no, ¿cómo? ¿Qué es esto? Fue de, ¿cómo no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué todo? Hubieron fotógrafos que en la campaña del Día del Niño ganaron seis mil dólares. O sea, cinco mil, seis mil y así. Yo me quedaba, yo decía, yo creo que mejor me pongo a hacer las fotos. No, nosotros nunca vendimos una foto. Lo que vendimos fueron los overlay, pero las fotos nunca las vendimos porque no nos daba tiempo. Es más, tuvimos que contratar a alguien más para que dibujara y entrenarla y ahí, porque los dibujos de nosotros eran diferentes. O sea, después empezaron mucha gente a hacer dibujos también. Cosa que, qué bueno, porque fue una propuesta de trabajo también. Si eres diseñador y puedes hacerlo, nosotros no podemos abarcar todo. Y además, de repente a uno se le ocurre un pajarito de una manera y a ti se te ocurre un pajarito con tres alas. ¡Qué chévere! ¡Qué creativo! ¡Qué innovador! O sea, ¿me entiendes? Y me gusta más este que este. No pasa nada. Este, entonces tuvimos que, que, que contratar a alguien más para poder, pues, que dibujara con nosotras, ¿no? Yo, yo no dibujaba casi porque, no, no dibujé, mejor dicho, ¿no? Por ahí sí intenté algo, pero estaba detrás de la venta y de las ideas y eso. Exacto, exacto. Estabas ocupada en otras cosas y fue perfecto. O sea, muchas fuentes de trabajo nos salvaron a muchos fotógrafos. Los, los papás, eso es lo padre, lo que acabas de mencionar y creo que compartimos todos esto. Los, los clientes se dieron cuenta del trabajo que hay detrás de tomar una fotografía a sus hijos. Y, y, y sí, yo también recibía mensajes así de, ¡ay, no! ¡Qué difícil es esto! Pues, hice lo que pude, ¿no? A ver, ahí te van las que, a ver, ¿cuál, cuál sirve? Y yo, no, pues, a ver, repítela. No, no, no. No, mis respetos para ustedes los fotógrafos. Están súper cañones y, este, y bueno, infinidad de cosas, pero, pero qué padre proyecto y si nos ayudan muchísimos. Aquí Alejandra dice, gracias por compartir sus experiencias. Gracias a ti, Ale, por estar aquí en, en esta transmisión. Y, antes de que lo olvide, Mila, tenías que, ibas a responderle a... Ari. Sí, Ari dice, yo titubeo mucho en mis costos y a veces siento que la gente no valora mi trabajo. Otra sí. Ja, ja, ja. Y a veces, por eso bajo mis costos, no sé si hago bien o mal. Bueno, Ari, así directo a la yugular. Haces mal. Haces mal, haces mal, porque no puedes titubear porque creas que la gente no valora tu trabajo. O sea, en primer lugar, no importa lo que la gente piense, lo que importa es lo que tú creas de ti. Y eso pasa porque nos comparamos con los demás, ¿no? Porque nos comparamos con alguien que tiene muchas sesiones, con alguien que vende un poco más caro que nosotros, con alguien que tiene un estudio súper padre. O sea, y ahí es donde uno titubea y dice, ¿y si bajo mis precios? ¿Y si incluyo más productos? ¿Y si hago, por cierto, estoy haciendo un reel de eso? Así que, si me siguen en Instagram, lo van a ver. Pasa que titubeamos justamente porque nos comparamos o porque estamos en ese afán de querer progresar, pero pisando a otras personas. Y pisamos de diferentes maneras. Pisamos haciendo esto y de otras formas también que están feas, ¿no? Cuando criticamos, por ejemplo, el trabajo de lo que está haciendo nuestra colega. Si tú no estás dentro de su cabeza y de su corazón, ¿tú cómo puedes hablar por lo que está haciendo? Hace poquito, bueno, ¿cuándo fue el día del niño de, el día de, no, del síndrome de Down, allá en México? ¿Ayer fue? Ayer fue. Sí. Bueno, por ahí hicieron una publicación donde decían, ¿qué feo es la gente que aprovecha ese día para hacerse popular con fotos de niños con síndrome de Down? ¿Qué te hace pensar a ti que la fotógrafa que publicó esa foto lo está haciendo porque quiere hacerse popular? De repente tiene un familiar con síndrome de Down, de repente tiene una historia detrás de eso, de repente lo hizo por X o por Y, porque tiene varios clientes que tienen síndrome de Down. La razón que sea, nos pisamos de diferentes maneras con tal de querer surgir y esa no es la forma. Esa no es la forma. Tú puedes dar una opinión, claro, puedes dar una opinión del trabajo. Por ejemplo, vamos a poner ahí cinco fotógrafas de que ella es más. Y si tú me preguntas a mí, ¿te gusta Juana? ¿Te gusta Mariana? ¿Te gusta la hermana? ¿O te gusta Pedro o José? Pues a mí me gusta la hermana de Mariana. Y Juana, no sé, no me gusta tanto. O sea, eso no tiene nada de malo. Lo malo es decir, no, que Juana tal y cual, o sea, el que te guste o no te gusta el trabajo de alguien, no está mal. Porque, pues, para gustos y colores, ¿verdad? Claro. Pero lo que está mal es intentar como que, ¿no? De alguna manera opacar el brillo de los demás para querer surgir. Y eso lo hacemos así y lo hacemos con los precios. Porque no confiamos en nosotros, el problema lo tenemos nosotros, no creemos en nosotros. Y entonces luego, ¿y si le bajo? ¿Y si incluyo más? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago aquello? Y, pues, nos estamos haciendo mal a nosotros y a los demás. So, confíen más en ustedes. Nadie nace sabiendo y todos empezamos cobrando poquito. Yo cobraba 50 dólares por mi sesión. Mis minis y cobraba 100, creo, 120 por mi full session. Me acuerdo la primera vez que gané 100 dólares y mi esposo está acá que no me deja mentir. Agarré los 100 dólares y nos miramos y era, ¿te pagaron 100 dólares? Y ahora decimos, ¿por qué no enmarcamos esos 100 dólares? ¿Verdad? Lo hubiéramos tenido aquí en un cuadro. Pero, pues, claro, en ese momento necesitábamos usar los 100 dólares. Claro, no lo podías enmarcar. A lo mejor nada más tomarle una foto. Una foto, ¿verdad? Y ya ahí tenerlo. Y, o sea, todos empezamos cobrando poco, pero lo importante es querer seguir escalando. Pero no escalando por lo que están haciendo los demás, sino por lo que tú quieres, por lo que tú anhelas, por lo que tú deseas, ¿no? Y hacer sus cuentas bien para saber lo que realmente tienen que cobrar y lo que van a ganar. Y también ser pacientes, Mila. Yo creo que hay que ser pacientes porque nadie sabe sabiéndolo todo. Nadie nace sabiéndolo todo, perdón. Y yo creo que hay que ser pacientes y conforme tú crezcas, tu manera tanto de pensar como de ti, de valorarte. Pero también capacitándote es una realidad. Necesitamos capacitarnos. Conforme tú crezcas en ese aspecto, pues también tus precios van a crecer. Ahora, yo siempre he sido como que un poco enemiga de hacer descuentos. Más bien, no nos tenemos porque el fulanito o mi vecino está haciendo descuentos, está cobrando menos y por eso tiene tal vez más gente. Pero a lo mejor está trabajando muchísimo, no descansa, etcétera, etcétera. No dar, a lo mejor no descontarlo, sino dar algo, un valor agregado, dar algo más. No te estoy descontando, yo estoy pagando, yo estoy cobrando lo mismo, pero te estoy dando un piquito más. Y ese piquito más es lo que va a ser la diferencia para que te quieran a ti en vez de a la persona que quizás cobre menos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que analizar muy bien como fotógrafos qué estamos haciendo, a dónde queremos llegar, cuánto queremos cobrar. Y también, ¿sabes qué? ¿Cuánto queremos trabajar? Porque muchos lo han sabido hacer cobrando mucho y trabajando poco en vez de trabajar mucho y ganando lo mismo, ¿no? No sé si me den. Sí, no, sí, yo conozco fotógrafos que trabajan desde que amanece hasta que anochece y de repente sí ganan mucho, pero no tienes vida. No tienes vida. Y la realidad es que nuestra profesión es muy demandante, muy demandante. No nada más se trata de la sesión, sino que también la edición y vende y hace infinidad de cosas. Entonces parte también del crecimiento y como tip que yo creo que también tú lo haces, es el delegar, el delegar de responsabilidades y no tratar de hacerlo todo. O sea, siempre se necesita un equipo de trabajo que sea leal, que vayan a los mismos objetivos que tú y eso te va a permitir justo esto, ¿no? Por ejemplo, tú, Mila, que organizas workshops, que te vas a viajar, etcétera, porque tú ya traes un equipo de trabajo que te apoya, no nada más en tú, en lo que te dedicas, en tus clientes, la fotografía, sino en todo lo demás que organizas. Sí, o sea, hay mucha gente que me ve a mí nada más, pero no sabe lo que hay detrás. Yo tengo una asistenta, tengo una persona que me edita los videos. Ahorita no estoy publicando mucho, pero porque estoy trabajando para mi próximo proyecto, entonces es como que, espérate, estoy frenándome, haciéndome de las cosas que necesito para poder salir a lanzar ese proyecto. Entonces, tengo a alguien que me edita videos y aparte tengo a alguien que me graba, ¿no? Que me está grabando los cursos que estoy haciendo y me graba, también ha viajado conmigo a grabar backstage de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque estamos intentando, probando cosas. Entonces, hay otra persona que esté encargada del sistema, de la plataforma que voy a sacar. Y de pronto uno no lo quiere hacer porque dice, bueno, todo eso conlleva gasto, hay que pagar. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces, ahí es donde viene esta parte que mencionas de tienes que hacer tus cuentas, tienes que hacer una reestructura de tu negocio para que todo lo que salga de tu negocio, primero que nada te pagues lo que tú quieres ganar, cuánto quieres ganar, y de ahí también el mismo negocio le va a dar para pagar a todos los integrantes del equipo. Y algo que a mí en lo personal me ha ayudado es que siempre he tenido esto en mi cabeza y ha sido lo que yo les he querido mostrar a mis hijas siempre. Cuando era chica, a mí me comparaban mucho con una prima porque ella era la que sacaba súper buenas notas y yo pues no me sacaba tan buenas notas porque estaba pasando un momento difícil, pues no me creaba ni con mi mamá, bueno, sí estaba con mi mamá en ese tiempo y tenía unos temas ahí con mi mamá, mi papá estaba no habido, y entonces mis notas obviamente se veían en el colegio, ¿no? Que no eran tan buenas, pero no porque no era inteligente, tan pronto se arregló esa situación y a mí me mandaron a vivir con mi tía y yo fui primer puesto en la escuela. Pero antes de eso pues estaba por una crisis de las notas y todo y me comparaban mucho con esa prima, ¿no? De que sí, que ella, que mira, que cómo se saca diploma y qué sé yo, qué sé cuántos. Y yo, eso se me quedó como que siempre ahí. Yo les decía a mis hijas, mira, no importa en verdad que te saques la mejor nota de la clase, pero lo que importa es que cualquier cosa que hagas, la hagas bien, con alma, corazón y vida. O sea, cualquier cosa que hagas. Y les contaba, cuando yo llegué acá, yo limpiaba mesas, pues era mesera, limpiaba mesas y atendía, ¿no? Era la que se llevaba las mejores propinas. ¿Por qué? Porque era una payasa, porque medio hablaba el inglés y lo que no sabía, pues me ponía a actuar, a imitar y a decir, a hacerme entender. Y entonces eso me ayudó a ganar bien, porque acá te pagan por propinas, ¿no? Cuando eres mesera. Y luego, cuando estuve embarazada de Valerie, bueno, di a luz a Valerie, yo no quería estar en casa y quería trabajar, pero no encontraba trabajo y encontré uno que era limpiando baños. Y los baños de ese club que yo limpiaba, del lado donde yo estaba, que era la piscina, eran los baños más limpios. Todos los socios del club decían, que esta parte de aquí es la más limpia, que qué sé yo. Y yo súper orgullosa. O sea, todo lo que hacía tenía que ser así como que. Y eso me ayudaba en la fotografía también, porque en la vida, en todo, porque cada cosa que hago me esfuerzo porque sea súper dentro de mis posibilidades, obviamente, y sin compararme con las demás personas. Entonces, yo creo que esa es la clave de lograr hacer algo bien, de que te esfuerces por dar lo mejor de ti. No pensando en lo que están haciendo los demás, porque a veces nos toca y sí nos sentimos mal porque vemos esto y aquello y nos comparamos y eso es normal. Pero no te quedes estacionado en eso. Trata de salir de eso porque es lo mejor. De verdad, no compararse y tratar de ser lo mejor. Claro. Tienes toda la razón, Mila. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, y menciona Alejandra. Ah, no, perdón, ella ya lo había leído. Gracias por compartir sus experiencias. Ari dice, Ari Orozco, toda la razón, Mila, así me siento. Me autopiso sola. Sí nos pasa. Y comenta también abajo, Ari, estas bellas comunidades me inspiran mucho y créanme que me ayudan muchísimo y sus palabras nos abren los ojos y el corazón para seguir con esta pasión. Qué bueno que te inspira, Ari. Y de eso se trata este tipo de charlas. O sea, sí hablamos de fotografía, sí hablamos de lo que nos gusta, pero también hablar de la parte humana, de la parte de, pues, por todo lo que hemos pasado, las experiencias buenas, malas, y lo que nos ha llevado, en este caso a los invitados, lo que los ha llevado a estar donde están, ¿no? Hay una historia detrás que muchos juzgamos o muchas veces no conocemos a la persona y no sabemos por todo lo que pasó. Yo en lo personal no conocía todo esto que tú viviste, Mila, por todo lo que pasaste a un nuevo país y toda la visión que tienes y todo lo que te has transformado y es bonito conocer esta parte atrás del fotógrafo, de la persona que admiramos, porque es cuando decimos, wow, o sea... Y eso, que esa es la parte, o sea, de Mila, de que llegó a Estados Unidos, pero la Mila que estaba en Perú la pasó peor, o sea... Lo que yo pasaba era una reina en comparación con lo que pasé en Perú, yo era mamá soltera, me tocó trabajar, vender en las calles, así como ven en México, los que pasan por los carros, en un momento me enfermé mal, 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 que no podía trabajar en lo que yo trabajaba, porque yo era anfitriona, y me iba bien, ganaba bien, pero me bajé muchísimo de peso, y bueno, tenía que ganarme la vida de alguna manera, porque mi hija tenía que comer y necesitaba pañales, y me tocó jalar un carrito de esos para vender pollo bróster y cosas, y lo hice, y me tocó salir y vender entre los carros, y lo hice, y me siento súper orgullosa de todo eso, porque eso fue lo que me preparó para lo que yo soy hoy, entonces no pasa nada, o sea, el trabajo dignifica, y si hoy tienes que hacer lo que sea para poder cumplir tus sueños, hazlo, yo sé que, si yo mañana dejo de ser fotógrafa, que no creo que pase, porque yo me voy a morir con una cámara, pero si fuera el caso, yo me lo invento, algo, o sea, a mí no me da pena salir y trabajar y hacer lo que tenga que hacer, dignamente, obviamente, así que de eso se trata, denlo todo, denlo todo, y enfóquense ustedes, quítense la mala vibra de gente que solamente está hablando y hablando, si tú quieres conocer a alguien, mira, vaya y conózcalo por usted misma, y júzguelo, yo no soy manitadora para gozarlo a todo el mundo, ni soy tan dulce y tan buena, sí, soy buena gente, pero pues también tengo mi carácter, y también soy brava, o sea, como todos, pero si quieres conocerme, escríbeme, averigua de mí, claro, no se dejen llevar por lo que la gente dice, ni de mí, ni de nadie, ustedes siempre, inténtenlo por ustedes mismos, y cuando quieran, por ejemplo, ir a un curso, antes de hacer esa inversión, porque hacer una inversión para un curso, cual sea que fuera, investiguen más sobre el trabajo de la persona, sobre esa persona como maestra, como maestro, no, más que como, que si es buena gente, si es mala, si es que se yo, no, como trabajo, o sea, sus referencias, a ver, no tanto, o sea, yo puedo tener unas fotos espectaculares, sí, pero y mis alumnos, qué, claro, ¿me entiendes? Para mí, mi mejor carta de presentación son ellos, no yo, sí, sí, los resultados, sí, exacto, tú puedes tener fotos maravillosas, maravillosas, pero y si los alumnos no aprendieron, entonces, ¿a qué vas a ir a ese workshop? ¿No? Exactamente. Dice Maggie Telles, qué energía tan bonita y auténtica, gracias por compartir, gracias a ti Maggie. Oye Mila, pues mira, antes de ir, de comenzar a cerrar, porque yo sé que allá ya es noche, ya este, te agradezco de verdad el tiempo, y ya quieren ir a dormir, quiero que por favor Mila, nos compartas, ¿cuáles son tus proyectos? Pues obviamente, platícanos del Inspired Photo Masters, para los que no, creo que ese es el proyecto más cercano, ¿no? El Inspired Photo Masters. Bueno, el Bootcamp, pero ya, o sea, ya es el próximo mes, el Bootcamp de Punta Can. Ah, pues mira, platícanos del Bootcamp, del Inspired Photo Masters, para que la comunidad sepa de qué trata, sepa cómo surgió esta idea, y pues todo lo que van a poder aprender, en este evento tan grande, tan bonito, y es como un nuevo concepto, que no se había visto antes, como en las convenciones, etcétera. Platícanos de esto, ¿qué proyectos vienen para Mila Wells? Para este año, y el próximo año, y bueno, lo que nos quieras compartir, en este aspecto. Bueno, para, aquí me escribió alguien, Adriana, y dice que no me conocía, y quedó encantada conmigo, bueno, para los que no me conocen, así como Adriana, me dedico ya hace bastantes años, a enseñar, este, no pensé nunca, me acuerdo la primera entrevista, que me hicieron en Somos Fotógrafas, y que yo dije, tengo dos años y medio, tres años en la fotografía, y yo me sentía así, dos años, pero me pregunto, si yo tengo casi diez, bueno, tengo nueve, claro, el próximo año cumplió diez años, como fotógrafa, así que vamos a inventarnos algo, para celebrar esos diez años bien, porque cualquiera cumple diez años, ¿eh? No, por supuesto, oye, Mila, y ahorita que estás platicando de esto, rapidísimo, a Adriana Reyes, que no, no te conocía, quiero aprovechar para, que veas un poquito, del trabajo de Mila, Adriana, y bueno, obviamente, Mila nos va a, a dejar sus redes sociales, para que vean más de su trabajo, pero digo, tú puedes irnos compartiendo, todo esto de, de tus proyectos personales, Mila, y aprovecho para, eh, compartirles tu, tu trabajo, ¿te parece? gracias, bueno, entonces, les decía que enseño, yo, eh, con, ay, y eso, ¿de dónde salió? Yo, yo, yo lo puse, no te espantes, yo, soy yo, te voy a ir mostrando, tú, estás, conforme tú hablas, tú apareces en la, en la pantalla, y te voy mostrando tus fotos, bueno, aparte de, de enseñar, organizo cursos, para otros fotógrafos, y bueno, uno de los proyectos que tengo, es un, el bootcamp para fotógrafos, que es una capacitación, súper intensiva, de cuatro días, es un retiro, porque nos quedamos, todas juntas, a dormir, y bueno, no en la misma cama, obviamente, pero nos quedamos juntas, el primer bootcamp, fue, eh, un año antes de la pandemia, en Perú, y el, el siguiente año, que fue el año de la pandemia, iba a ser en, en México, pero se tuvo que cancelar, por obvias razones, y, este año, volvemos, con el bootcamp, pero será en Punta Cana, así que, pues, eh, es solo una fecha, esta vez, la vez que fue en Perú, fueron dos fechas, ya está completamente vendido, es el próximo mes, y van a estar, seis fotógrafos internacionales, va a estar, eh, Maciel, de México, con Newborn, José Armando, con embarazadas, San Iglesias, con Retrato, va a estar, Meglux, y, eh, y hay otra fotógrafa más, anyway, la cuestión es que, que el bootcamp es eso, es un retiro, donde, pues, compartimos todo, en la, en la especialidad que tenemos, cada uno de nosotros, a raíz de eso, y como es una, un tipo de capacitación, bastante intensa, pero también en costo, obviamente, el, el bootcamp cuesta, 1800 dólares, en preventa, entonces, es, bastante, ¿no? Para, para algunos, es un precio, son seis capacitaciones, claro está, pero igual, hospedaje, y comida, esto es aparte, o imagínense, entonces, eleva más los costos, yo le daba vueltas, y vueltas a mi cabeza, desde el 2018, si no me equivoco, en hacer algo, que sea más accesible, para todos, pero, eso de las conferencias, a mí no se me hacía mucho, porque en ese tiempo, las conferencias, eran más como, como charlas motivacionales, ¿no? Como la gente venía, te contaba su experiencia, te mostraban un par de tips, de X o Y, y ya, y yo decía, no, esto tiene que ser, como que más, 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 y se me ocurrió, mezclar, ese tipo de conferencias, con los, watch me work, workshops, que son, workshops de, mírame trabajar, pero de manera presencial, o sea, no, mírame trabajar online, sino, mírame trabajar, pues ahí, ¿no? Y, y que puedan hacer preguntas, y todo, entonces dije, ¿qué tal si hacemos algo así? Y de ahí nace la idea del Fotomaster, que va a ser en junio, en San Miguel de Allende, pero esta primera edición, quise que sea, apoyando al, a la fotógrafa, o a los fotógrafos mexicanos, ¿no? del rubro que es, familia, niños, y, y pues no, Mila no está, no está como, como maestra, pero está como organizadora, sobre esta primera edición, si esta primera edición es, ah, bueno, ahí está, ahí está el, el video del Fotomás, es, con seis talentosas fotógrafas mexicanas, ahí está Maciel, está Ana, está Mari Carmen, está Nat, está Natalia, y está Saridanae también, así que, súper talentos, el costo es económico, está 500 dólares, son seis clases, seis masterclass, de, de cinco horas cada una, si no me equivoco, sí, y bueno, claro, va a ser un Watch Me World, pero van a haber varias sorpresillas por ahí, así que todavía hay cupos, y no sé si quieres decir lo que, lo que tenía para Somos Fotógrafos. Sí, bueno, antes que otra cosa, va a estar buenísimo, porque sí, no es algo que, que se había visto antes, antes eran puras conferencias, como dices, un tema más motivacional, inspirarte, etcétera, y esta propuesta que, que tiene Mila, de Watch Me Work, creo que va a ser muchísimo más, significativa, el aprendizaje va a ser muy significativo, son seis talentos que cada una tiene su manera de compartir, pero guau, o sea, yo que, que estoy con las ponentes que voy a tener en el escenario, digo guau, o sea, aparte que las admiro muchísimo, tienen un trabajo único y muy bonito, entonces creo que va a valer, cada centavo que le inviertan ahí, va a valer totalmente la pena, como mencionaba Mila, el Bootcamp de Punta Cana, fue sold out, creo que rapidísimo, pero obviamente porque las plazas, eran también más limitadas, y, y ahora para este Inspired Photo Masters, todavía hay, hay espacios, y bueno, Mila, ahorita ya el, el Inspired Photo Masters está en 750 dólares, ¿no? Porque ya terminó la preventa, ¿cierto? está, claro, la preventa fue en enero, y ahorita ya la preventa terminó, este, Lili dice que quiere información, si vas a mi Instagram, en el link de mi bio, está la página por donde puedes acceder al, al Photo Master, pero Lili, no te vayas, a ver, nada, ah, sí, no, no te vayas, yo, que, que, es que está mostrándoles en tu Instagram, dónde pueden ir a, a verlo, quieren compartir, quieren que compartamos la liga del, 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 del Photo Master, sí, déjame, está ahí en donde dice Mila Wells, mi cartel, sí, ahorita, esta es la liga, para los que se quieran meter al, al Instagram de Mila, de todas formas, se los voy a, a colocar aquí en el chat, perdón, en los, en los, en los comentarios del, del en vivo, se los voy a compartir, este, para que tengan ahí la liga a la mano, y, pues bueno, la sorpresa es que, déjame dejar de compartir aquí ya, la pantalla, ya vieron todos lo del Lili, Spare Photo Master, la noticia es que tenemos, espacios, solamente para la comunidad de Somos Fotógrafas, que estuvieron en, en, aquí en el en vivo, que, que, lo hayan visto, tenemos, eh, todavía, es, precio preventa, para, solamente, solamente, exactamente, 10 lugares, en, en precio preventa, para, eh, los que se quieran inscribir, de parte de Somos Fotógrafas, así es que, corran, ahorita les pongo la liga, solo 10 lugares, a precio de preventa, recuerden que, ya, actualmente, el precio normal, del Inspired Photo Master, es de 750 dólares, pero, Mila, nos dio esta, eh, gran oportunidad, de, para la comunidad, 10 lugares, solamente, en 500 dólares, que fue lo que estaba, eh, en lo que estaba, en enero, vale, va a estar buenísimo, así es que, corran, corran, ahorita les pongo la, la, ¿cómo se llama? La liga, y, y, sí, y cuando, logren, o sea, hacer su reserva, eh, que me escriban, para saber, de que fueron, de Somos Fotógrafas, porque si no, pues no tengo, cómo saber, qué son, y para ponerlas, en una lista, y todo eso, ya en unas semanas, vamos a crear, un, a, un chat, con toda la gente, que va, y es más, en estos días, empezamos a presentar, a todas, porque es que son muchas, fotógrafas que van, y, y bueno, nada, también, de verdad, aprovechen, porque esta semana, que viene, ya sale, yo hasta ahora, no he hecho publicidad, nada, y está casi, ya casi llegamos a la meta, este, pero voy a, hacer publicidad recién, entonces, pues, aprovechen, porque yo sé que eso va, so loud, cuando lo van. Aparte, ya tiene, tiene eso, o sea, sus eventos, son sold out, pero rapidísimo, este, ay, creo que nos perdimos, bueno, aparte, ya les hablé, de las, de estos dos eventos, que yo organizo, y que son los que tengo, para este año, el próximo año, a ver qué se me ocurre, y bueno, yo Mila, no he anunciado, ningún workshop, yo sola, tengo algunas colaboraciones, con fotógrafos, pero no he anunciado nada, sola, porque estoy muy concentrada, en una, eh, plataforma online, y entonces, le estoy poniendo, toda mi energía a eso, sin embargo, sí voy a tener, un retiro, en San Miguel de Allende, este año, que ya estoy por anunciar, eh, he andado un poco bajoneada, la verdad, es que a veces, quiero hacer algo, y después, se me vienen los ánimos abajo, pero por cosas, que me están pasando personales, y este, pero ahí voy, ahí voy, a paso de tortuga, pero, pero voy, y, y bueno, este año, solamente voy a tener, un retiro, que va a ser, en San Miguel de Allende, y es en octubre, para la, para la temporada, de la flor del San Pasuche, ah, qué bien, así que vamos a hacer fotos, sí, con, con, con esa flor, porque, o sea, siempre quise ir a un campo de esos, y todo, entonces, este año, no me la pierdo, Dios mediante, y, y bueno, tengo, un workshop también, que voy a anunciar, en Perú, y este, algunos cursos, acá en Estados Unidos, y that's it, porque, estoy, como les digo, poniendo todas mis fichas, en algo nuevo, así que, pues ya pronto, van a, van a saber, he compartido por ahí, cositas, pero, no mucho, ya queremos, ya queremos saber, qué te traes entre mandos, qué padres proyectos, Mila, y, a quien, quien necesite más información, de, Inspired Photo Masters, o de los, los workshops que va a dar Mila, síganle en sus redes sociales, ahorita les, les vamos a compartir las redes, aquí yo ya les compartí también, la liga, para el, para tu página, para que vayan a lo del Photo Masters, inscríbanse, recuerdan, solamente 10 espacios, a precio de preventa, y, una vez que, que, que se inscriban, escríbanle a Mila, para que puedan saber, que vienen de la comunidad, de Somos Fotógrafas, y pueda aplicarles, pues su, su, su descuento, ¿no? y si hay, para que hagan una anotación, a la hora que están haciendo el pago, hagan la anotación, de lo de Somos Fotógrafas, para que, lo tengamos en cuenta, este, y bueno, para, Claudia, que dice, que padre, lo del retiro de San Miguel, te cuento que este va a ser, un retiro diferente, porque va a tener fotografía, en exteriores, y en estudio, eso va a ser el primer, retiro que voy a hacer, de cuatro días, yo sola, con fotografía, de estudio, y de exterior, y además, va a haber, una capacitación especial, en lo que es, marketing, y creación de contenido, vamos a crear contenido, en, en el retiro, les voy a, les voy a enseñar, a crear contenido, audiovisual, para que puedan, comunicar, y conectar más, con su, con su público, y por ende, puedan vender, porque, las redes sociales, funcionan muy bien, si uno las sabe usar, mucha gente dice, oye Mila, cómo vende, cómo vende, varios fotógrafos, me han dicho, oye Mila, la gente te ve, como que, uy, que una súper vendedora, y yo la verdad, no hago nada, o sea, yo lanzo una vez, y ya, lo que pasa es que, como les dije al principio, me he esforzado, por hacer algo, dentro de mis posibilidades, lo mejor posible, y eso es lo que ha hablado, por mí, o sea, por mi trabajo, entonces, si ustedes aplican lo mismo, van a vender de la misma manera, no tienen que hacer nada, yo no estoy, cómprame, cómprame, cómprame oferta, ni nada, eso es más, no, algo que voy a aplicar, para el próximo año, es que no voy a hacer preventas, solamente para los eventos grandes, porque la gente cree ya, que la preventa es una mentira, que, o sea, es como una estrategia de venta, no todo el mundo ahora se preventa, ¿no? O sea, como que, como si fuera una estrategia, o sea, como que no es cierto, como que ese en realidad es el precio, y no el otro, entonces, algo que, que estoy planeando para el siguiente año, es no aplicar, es más, este año ya, por ejemplo, el curso con Maciel no tiene preventa, el curso con Ana no tiene preventa, el curso, yo creo que el único curso que hemos lanzado a preventa, y es porque este año, le estamos dando duro a, a José Armando, o sea, a su, porque él se inició como, como maestro este año, es al curso que voy a dar con él en Costa Rica, ¿no? Pero después, ninguno de los otros cursos ya tiene un preventa, porque es algo como que se está mal usando, la gente no está entendiendo bien, que, que si es una preventa, ¿no? O sea, así que dije, no, y el próximo año se acabó esa vaina. Digo, sí, perfecto, porque sí, se puede mal, malinterpretar como dices, y manejarlo de una manera que nada que ver, entonces, mejor usar las cosas a tu favor, ¿no? En vez de, sí, mal, de que se use de mala forma. Y hay otras maneras de vender, entonces, como les digo, si, si este año el Fotomaster es un boom, créanme, que yo no tengo que decir nada, lo van a decir ustedes. O sea, como fue con el Bootcamp, cada año, cuando llega el mes de, yo creo que fue en septiembre, bueno, yo creo que fue en septiembre el Bootcamp de Perú, yo ni me acuerdo, cada septiembre de cada año, las fotógrafas publican, ay, me encantaría volver a estar en el retiro, y ponen sus fotos y sus recuerdos, y que aprendí, y que hice. So, todos los años ellas lo publican, es como, como Facebook te lo recuerda, ellos lo publican. Entonces, yo no tengo que hacer nada. o sea, eso, es como, lo que tú haces, habla por sí solo. Sí, y lo que decías, adicional a lo que decías hace rato, o sea, hacer las cosas bien, bien hechas, hay aprendizaje, hay cosas nuevas, cosas diferentes, solita la gente lo valora, y solita la gente va a hablar bien, por lo tanto, es un marketing, que solito vende, ¿no? Sí, que funciona porque funciona, no va a pasar de moda nunca. Exacto. Oye Mila, y mira, aquí tenemos algunos últimos comentarios, dice Magui Tellez, qué energía tan bonita y auténtica, gracias por compartir. Flor Menudita dice, soy tu fan. José Armando dice, vales oro. Ay, gracias. Domita Torres, Mila, te admiro mucho, mil gracias por contar tu experiencia de vida. Gracias. Lily Norris, photography, me encanta siempre verlas, quiero info, por favor, de San Miguel de Allende. Aquí abajito te dejo la liga, Lily, para que puedas ir a ver la información, ahí está todo, 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 ahí está la liga para que puedas inscribirte, y recuerda solo, una vez que te inscribas, escribirle a Mila, y mencionar que vienes de parte de Somos Fotógrafas, para que aplique bien lo de, lo de la, María, la galleta moreno, dice, puede, ah, bueno, pueden compartir la liga de este workshop, acá está, Lily Norris, gracias, voy corriendo a ver, también Claudia Andrea, nos dice, qué padre lo del retiro en San Miguel, sí, esos retiros definitivamente, Mila, creo que el aprendizaje es mayor a los workshops, que, pues normalmente, como mencionabas hace ratito, vas un día, regresas a tu casa, y como que, y lo padre está en desconectarte, y en vivir esa experiencia, olvidarte de todo lo, lo que tienes en casa, y también, pues pasar un rato contigo, con lo que te apasiona, con la gente que comparte esta misma pasión, y yo creo que es, aparte de que sales así como con mucho conocimiento, llegas recargada de energía, de motivación, y listísima, para poder aplicar todo lo que aprendes, porque en realidad aprendes, sí, ¿no? Sí, dime, perdóname, nada más te quería, sacarme de una duda, el bootcamp que hiciste en Punta Cana, ¿cuántos asistentes son? ¿Para cuántos eran? 39, 39, pero son muchísimos días, ¿no? Son cuatro días, son seis fotógrafos los que dan cursos, pero no se trabajan los 39 juntos, ahí trabajamos con grupos de 13 fotógrafos, y se dan tres cursos simultáneamente, entonces son tres salones de conferencia, en los que se está trabajando, por la mañana, y tres salones de conferencia por la tarde, son los grupos, están divididos, vamos a decir, grupo A, B, C, entonces el grupo A, se va al salón 1, el grupo B al 2, y el grupo C al 3, ¿no? y por la tarde, están con otras tres fotógrafos, por eso son seis maestros, por la mañana estás con tres, por la tarde estás con tres, y para que los tres grupos roten, y pasen por los seis maestros, por eso son tres días, claro, y luego el cuarto día, vemos edición en vivo, con todos, con los seis maestros, y se llevan los videos de edición, y eso está mal, claro, para el fotomáster, van a ver a las fotógrafas, trabajar en vivo, todos, y se van a llevar también, los videos de edición, ¿no? o sea, no van a editar en el fotomáster, porque eso, quita tiempo, quita muchas horas, pero las fotógrafas, van a editar fotos, que han tomado en vivo, en el fotomáster, y les van a dar el video de edición, entonces, pues, o sea, es como un workshop completo, sí, y te digo, insisto, el aprendizaje es mayor todavía, la única diferencia, es que en el, en el bootcamp, pues, es un grupo menor, y estás trabajando, ¿no? hands on, con la, con la fotógrafa, ¿no? o sea, es distinto, y además, que después de las clases, van a ver otras actividades, de juegos, de, de repente, hay gente que se va a ir con Maciel, a hacer rapping, o sea, ya cosas que van saliendo, con el ánimo de la fotógrafa, que esté ahí, ¿no? uno se contagia, y quiere seguir compartiendo, hay gente que va a venir conmigo, y quiere hablar de business, de negocio, de, de, no sé, sí, o de lo que quieran, no sé, entonces, claro, en cambio en el fotomáster, pues, es ir a ver, ¿no? ir a ver, a estar todos, no es un grupo, tampoco, no es como que mil personas, ochocientas, ni nada de eso, no, el, el salón de conferencias, como para doscientas cincuenta personas, más o menos, sin embargo, yo quise que solamente fueran ciento cincuenta máximo, o sea, de cien a ciento cincuenta máximo, porque es un número, eh, que todavía se puede, se puede controlar, además que, las seis fotógrafas que van a dar cursos, van a estar ahí los cuatro días, entonces, eso también es bueno, no es como que van a venir, dan su charla y se van, sino que van a estar, a mí, los tres días, van a estar ahí los, los tres días, entonces, eso también está bueno, porque van a poder compartir con ellas, aparte. Eso está padrísimo, este, va a estar muy, muy, muy padre, estos, pues todos los proyectos que tiene Mila, el Inspired, obviamente, Photomasters, los súper invitamos, las súper, los y las, y van a ver actividades extras, dos días después del Photomaster, con fotógrafos de exteriores, donde ahí sí van a, los que quieran participar, pues van a poder tomar fotos, porque es más que todo un shootout, y estos fotógrafos, también les van a dar un video, de edición, de obsequio, de las fotos, con tips de edición, de las fotos que ellos van a hacer, en este shooting, entonces, si quieren, hacer algo de exteriores, pues van a estar, dos fotógrafos de exteriores, que es Eduardo Madrigal y Vita, de la casa, que van a estar haciendo, esa actividad, yo este evento, lo quise enfocar, 100% en la fotografía, en los fotógrafos de México, en los fotógrafos de México, así que, pues, yo voy a estar ahí, echándoles porras, a todos ustedes. Aparte, va a estar muy completo, porque va a estar maternidad, sitters, recién nacidos, cake smash, la fotografía artística, con Nat Gutiérrez, retrato infantil, en estudio con Ana Iglesias, y bueno, ahora complementando, con el retrato en exterior, para no nada más, enfocarse en el, en estudio, sino también en exterior, con Vita, y con Eduardo, que también son unos excelentes fotógrafos, entonces, va a estar súper completo. Sí, esas sí son actividades extras, que ustedes las tienen que reservar, con ellos directamente, yo lo que hice, fue darles el espacio, para que, pues, ellos pudieran, estar ahí también, y, y las fotógrafas que asisten al fotomáster, tengan la oportunidad, de repente, compartir, algo de, aprender de fotografía en exterior, ¿no? Adicional, muy opcional, ¿no? A, si quieren. Si me piden mucho, Mila, salgo tú, salgo tú, pero yo, eh, tengo que estar, pues, en la organización, entonces, es difícil, vamos a ver qué pasa, pero yo tengo ya el, el retiro en. Sí, exacto, era lo que iba a decir, si estás más enfocada en la organización, ya tienes el retiro, y pues, ya te pueden tener al 100%, eh, para, para ellos, para los asistentes. Un abrazo, dice Mari Carmen, un abrazo para ti, hermosa, ya nos vamos a ver pronto. Igualmente, Mari Carmen, creo que ya no hay más comentarios, no sé si por ahí ves tú, Mila, más comentarios, de pronto a mí, no solamente veo que Majo, entre y sale, besito Majo, bueno, eh, si tienen alguna pregunta, hablen ahora, callen para siempre, porque ya nos vamos a ir, cualquier cosa que quieran saber, técnico, o lo que quieran saber, yo soy un libro abierto, pregúntenme. Sí, y si no es aquí, bueno, contacten a Mila, en sus redes sociales, vayan a su página web, ella siempre está dispuesta para, eh, abrirles las puertas, platicar, compartir, toda su experiencia, y, pues nada, Mila, yo te agradezco mucho tu tiempo, me da mucho gusto saber que, después de estar un poquito apachurrada, el semblante te cambió, hablar de fotografía, de tus proyectos, todo esto es una, alimenta tu alma, como bien lo, lo, lo mencionas en tu bio, la fotografía vive en ti, se ve, se nota, todo lo, por todo lo que has logrado, y todos los proyectos que tienen, que también es parte de ayudar, a, a crecer la industria, y, y a impulsar a más talento, entonces, gracias por, por tu tiempo, Mila, y por haberte, eh, dado este espacio, compartir con toda la comunidad, y pues aquí estamos, para lo que necesiten. No, gracias a ustedes, por invitar, por invitarme, y por de verdad, darme esa, inyectarme esa energía, que necesitaba en este momento, María, la galleta moreno, dice, saludos, saludos, y también pregunta, si el precio especial, es pagando, todo de una, no, solamente el depósito, de 250, y los otros 250, se paga, en mayo, si no me equivoco, hay una fecha, que está ahí escrito, en el pic cartel, está escrito, para los que, lo compraban a precio normal, eran tres pagos, de 250, y están ahí las fechas, exacto, para los que van, para, está ahí, exactamente, para los que van a hacer, eh, dos pagos, de 250, en este caso, ustedes, que tienen la oferta, hacen el pago, a la hora de reservar, 250, y el último pago, en la fecha, que dice ahí, la última fecha, que no me recuerdo, si es mayo, o algo, Claudia dice, millones de gracias, abrazos para las dos, y Mila, una papacho para ti, que te, que te dé ánimo, en esto que estás pasando, gracias, Majo dice, que está mal su internet, pero que aquí está, eh, Ángela dice, emocionada de poder asistir, aquí en Perú, súper emocionada, luego de escucharte hoy, gracias, Ángela, Ángela, tú estás inscrita, en el workshop, como a Ciel, cuéntame, este, a María, dice gracias, pero bueno, yo gracias a ustedes, porque, me inyectaron, de energía, para poder seguir, siempre es, chévere compartir, dice, la Biblia, que hay más felicidad, en dar, que en recibir, y es cierto, y ustedes pueden haberlo notado, si empezaron en la charla conmigo, y ahora están aquí, si se aguantaron, todo este, todo este tiempo, y, y sí, o sea, yo me siento muy feliz, de poder compartir, de la manera que sea, con mi experiencia, con, con conocimiento, con lo que sea, que pueda, sumarles, y aportarles un poquito, a su carrera, y a su vida. Perfecto, Mila, pues, te agradezco mucho, y en nombre de toda la comunidad, gracias por este espacio, por compartir, aquí tienes a la comunidad, somos fotógrafas, para lo que, lo que necesites, y, pues, mucho éxito en tus proyectos, y que todo, de manera personal, pues, que todo, esté mejor, y, bueno, que te fuiste, o que te vas a ir a dormir, con esta inyección de, de alegría, de felicidad, y, este, y, pues, bueno, mucho éxito en todo lo que venga, en todos tus proyectos, y compártenos esas noticias, que pronto nos tendremos, aquí en la comunidad, también, por favor. Ay, muchas gracias, bueno, gracias a ustedes, y que pasen buenas noches, ya saben, cualquier consulta extra que tengan, me pueden escribir, abrazos para todas las que, las que me están mandando abrazos, si ves, si ves, ya ves, te apapachan, te apapachan la distancia, Mila, ánimo, gracias, bueno, pues, un gusto, Mila, me despido también, que tengan linda noche, y gracias a todos los que estuvieron aquí, en esta, en este, sexto Coffee Break Live, con Mila Wells, nos vemos en la próxima semana, miércoles a las 8 de la noche, por la fanpage de Somos Fotógrafas, y bueno, cualquier duda también, se pueden acercar con nosotros, y ya los dirigimos, a las páginas correspondientes, de nuestros invitados, ¿vale? Pues bueno, mil gracias a todos por vernos, por sintonizarnos, gracias Mila una vez más, y que tengan muy linda noche. Igualmente, chao, chao. Bye, bye.